Good night, compañeros. Estamos aquí en Vaniseth, en Nedleria. El lugar está en apogeo, el lugar donde más llueve del mundo está en apogeo. Y lo siguiente que vamos a hacer sería hacer una escuela para estos niños, ¿vale? Que no tienen más que trabajo, trabajo y trabajo. Y vamos a aumentar esto de huertos. Vamos a poner para que planten ya patatas. Trabajar, trigo y trabajar, ¿vale? Bueno, cosechar, no. Cosechar, no me deja. Vale, ponemos a trabajar. Muy bien, hemos puesto a que dos personas empiecen a trabajar y deberíamos hacer... Un momento, ¿qué es lo que ha pasado? No sé qué es lo que ha pasado, sinceramente. Pero no pasa nada, vale. Esto, el herrero, ¿cómo vamos de herramientas? Vamos muy bien de herramientas. De leñador también vamos muy bien, así que pasamos, pausamos esto. Y vamos a meter un sastre, porque ya nos estamos quedando sin ropa. Como veis, solo tenemos seis de ropa almacenada. Así que lo que vamos a hacer es ya... Nos vamos a servicios y vamos a hacer construir una escuela, ¿vale? La escuela la vamos a construir al lado de donde están todas las casas, para que todo el mundo tenga acceso a esto. Y antes de nada, me gustaría meterle prioridad a esto. Aunque me falta un poco de piedra, vamos a meterle prioridad, ¿vale? Antes de que empiecen con la escuela, porque pueda pasar algo, ¿vale? Le metemos prioridad a esto. Y debería meter a alguien a trabajar en la cantera. ¿Verdad? Vamos a meter a alguien a trabajar en la cantera, porque... Bueno, no, 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 no vamos a meter a nadie, porque ya hemos rebosado el límite. Hace bastante, además. Así que mejor no. Bueno, como veis, los que no tienen trabajo, o los que parecen no tener trabajo, empiezan a cortar cosas de las que he dicho, dice... He puesto que con un pico y una par, con todo el arte, con todo el arte sonado, ¿vale? Pues eso. Dentro de poco tendremos que hacer también un pescador. ¿Qué cuánto le queda a esto? ¿Qué queda? Nada, le queda que los constructores vengan aquí, ¿no? Míralo, míralo, míralo cómo construye, míralo cómo sierra, míralo, 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 míralo. Madre mía, míralo, madre mía, qué trabajón. Qué curro se ha pegado aquí en un momento. Míralo ahí con su pico y una bala y una hacha. Y se la ha montado esto en un momento, míralo. Apareció aquí el techo de la nada, ¿sabéis? Me encanta, ha venido aquí una pescadora, mírala, alicet, ¿vale? Y bueno, esto podemos mirar las estadísticas que tiene de producción esto. Si lo veis, ya hemos conseguido 12 veces en este ratito que ha venido la mujer esta, ha dicho, venga, comida, comida para todos. Así que, eso. Vale, ¿esto qué me dice? Vale, no tenemos cuero, por lo que veo, ¿verdad? No, no tenemos cuero. En cuanto conseguimos cuero, este se lo zampa. ¿Veis? Aquí, si le damos, dice, no hay suficientes materias para trabajar. Necesitamos cuero para hacerlo, ¿vale? Necesitamos cazadores, ¿verdad? A ver, ¿dónde hay más animales? Tengo que ver dónde hay animales. Hay más animales por aquí, a lo mejor un cazador por aquí. Bueno, voy a hacer esto para que lo veáis, ¿vale? El mercado. Oh, ¿se ha muerto alguien? Vale, pues lo primero que tenemos que hacer entonces es una tumba, un cementerio, mejor dicho. Y lo vamos a hacer un poco más a las afueras, ¿qué os parece? Un cementerio, aquí un poco a las afueras, al lado de un lago, que es bonito, ¿no? Es algo muy... Muy melodioso, ¿vale? Así que vamos a hacer esto aquí. Hacemos un cementerio aquí y vamos a subirle prioridad porque tenemos a un muerto ahí en la sala y nadie quiere tener a un muerto en la sala, ¿no creéis? Le ponemos aquí prioridad para que empiecen aquí a poner eso. Y vamos a subirle un constructor. ¿Cómo va esto? Hay que conseguir piedra. Piedra tenemos. Eliminar árboles. Hay que eliminar 36 árboles. Perfecto porque esto conseguimos más... ¿Cómo se dice? Conseguimos más madera, ¿vale? Y así tenemos más leña porque también nos falta. Que ahora mismo es primavera, pero la podemos almacenar. Y ahora que estoy, vamos a rebosar el límite. Vamos a ponerlo en 400 el límite. Porque es una buena idea, ¿vale? De comida también vamos bastante mal, ¿eh? Cosecha el campo de inmediato. No, por ahora no. No es el momento. Vale, de pescados también vamos bien. Como vamos con nuestra... Nuestro número de personas va aumentando mucho. Vale, la escuela aún no se está completando siquiera. No se ha hecho nada de la escuela. Vamos a meterle también prioridad a la escuela que ya se ha hecho la casa, ¿verdad? La casa esta ya está hecha, perfecto. Vamos a ver si alguno ya quiere mudarse. No, aquí no hay nadie que quiera mudarse por ahora. Por ahora no parece que hay muchos que quieran mudarse. Pronto, pronto. Va a ser pronto cuando quieran mudarse. Sí, por ahora no hay problemas con crear más casas. Dentro de poco ya pondré más. Pero ahora mismo, nothing. Y yo creo que la próxima casa la voy a poner aquí. Vale, es más, la voy a poner ya y no le voy a poner prioridad a ninguna. Pero la voy a poner aquí por si acaso se quiere mudar, ¿vale? Porque esto... Hay una inteligencia artificial muy exquisita en este juego y es que si pones una casa muy cerca o más cerca de la que está, de la casa en la que está, normalmente más cerca de donde tiene su trabajo, el que trabaje aquí se va a querer mudar aquí. Vale, aquí tenemos estudiantes, cero. A ver, nos quitamos un constructor y metemos un de estos. Y aquí, bueno, creo que el máximo de estudiantes será 20. ¿Puede ser? El máximo de estudiantes será 20, no me acuerdo. A ver dónde está, aquí. No me dicen cuánto es, pero yo creo que son 20 por el número que me dice aquí después. Bueno, como veis tenemos 10 niños que pueden estudiar, ¿vale? Los niños pueden estudiar. Y tenemos a cero estudiantes. Ahora empezará a aumentar el número de aquí en adelante, empezarán a estudiar, empezarán a estudiar. Vale. Pero por ahora no hay ningún problema. Vale, de lo que vamos mal es de comida. Vamos muy mal de comida, no tenemos reservas de comida. Así que vamos a poner una esta de cazadores. Otra de cazadores, mejor dicho. O con que aumente el número funciona. Vamos a aumentar el número. Vale, esto está completándose. Aún está el muerto ahí en la sala, pero no hay mucho problema tampoco. Vale, los recolectores van como pueden. Lo que iba a decir, voy a poner... Aquí, mira. Voy a poner unos pastos para que veáis cómo son, ¿vale? Pero realmente no hacen nada. O sea, no hacen absolutamente nada. ¿Y esto qué era? Unos campos, y esto ya lo he hecho. Para que veáis cómo son. Pero no funcionan. No sé si es cosa mía o yo que sé, pero no funcionan. Vamos a hacer los pequeños, es más. 8 por 8, venga. ¿Por qué no funcionan? O sea, no funcionan, no funcionan. Sé que está bloqueado, a lo mejor es porque mi partida estaba mal o algo así. Pero no funcionaba cuando yo lo estaba haciendo. En cualquier caso, ya tenemos más de esto, más leña, más de todo. Aquí se ha mudado alguien, ¿veis? ¿Veis? Una niña de 13 y un niño de 16 se ha mudado. Cuenta como niño. Bueno, es que aquí a los 10 años ya dejan de contar como niño. Pero veis, aquí ya tenemos un estudiante, ¿vale? Ya tenemos un estudiantín. Perfecto, ¿no? Está guay. No podemos tener a más de un profesor, ¿vale? Pero sí a varios estudiantes en una misma sala, lo cual está bien. Pero bueno, como veis ya tenemos mucha más población que como hemos empezado, ¿eh? Tenemos 17 adultos, 2 estudiantes y 12 niños. Los niños son felices, más o menos. Más o menos son felices, pero sí. Vale, y nuestras reservas de comida van aumentando también. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a tener que poner otro de cazadores por aquí, ¿eh? O sea, otro aumentar el número de cazadores que hay. Bueno, como los niños crecen más o menos rápido, entre muchas comillas. Como crecen más o menos rápido, yo creo que no hay mucho problema. Vale, esto está al máximo. Esto está aumentando. De comida no hay mucho. Esto se traga todo el cuero que pillamos. Pero eso está bien. Bueno, y como veis, aquí antes, bueno, aquí ya están creciendo nuevos árboles, ¿vale? A pesar de que lo hemos escortado todos y esto es por los guardas, ¿vale? Tenemos aquí puestos que corten, o sea, que se puedan cortar y que planten, que reforesten, ¿vale? O sea, que pongan de nuevo toda la materia encima. Bueno, no os recomiendo que aumentéis el límite de las cosas hasta que no tengáis bastante más población, ¿eh? Pero bueno, ya tenemos tres estudiantes. Bueno, como veis, yo creo que son veinte, ¿eh? Porque si cinco más o menos son esto, cinco, otros cinco, otros cinco, ya son quince. Bueno, sí, son más, parecen ser más de veinte. Ya lo veremos, ¿no? Si llegamos al límite, pues perfecto, ¿no? Vale, ¿ha crecido alguno ya? O sea, ¿ha crecido alguno ya y ha puesto a ser adulto? No, ¿verdad? No parece. Bueno, en el cementerio hay cero de sesenta y tres tumbas, ¿eh? Cero de sesenta y tres tumbas. Bueno, dependiendo de cómo de grande lo hagáis, pues os costará un poquito más de dinero. A ver. ¿Dónde está? Aquí os costará uno de piedra más por cada uno de grande que lo hagáis, pero tendréis para más personas. Y al final acaba costeándose. Porque podéis tenerlo todo en un mismo lugar. Creo que no se puede ampliar, pero puedo verlo, ¿no? Es muy pequeño. No, no puedo ampliarlo tal cual. No puedo ampliarlo uno, por ejemplo. Tampoco puedo hacer así. ¿Veis? Me gustaría que se pudiese, pero... ¿Qué más da? Tampoco es para tanto, ¿no? Simplemente ponemos uno enfrente y ya está. Vale. Pues lo que podríamos hacer ahora es una iglesia. Porque, aunque yo no soy muy devoto, no os voy a mentir, no soy una persona muy devota, el que tengan una capilla aumenta la felicidad. Porque en esta época Dios estaba de moda, ¿sabéis? Y es bueno que pongamos una capilla. Así que vamos a poner una capilla aquí, aunque consume un huevo de recursos, va a merecer la pena en torno a la felicidad. Y sobre todo porque hay nómadas, ¿vale? De vez en cuando vienen nómadas y se trasladan a este lugar, ¿vale? Se vienen a este lugar. Para esto necesitamos un ayuntamiento que está aquí. Pero el ayuntamiento lo voy a poner aquí, creo. Porque aquí lo que quiero poner es el mercado. Ya que aquí hay más casas, ¿vale? Vamos a poner primero el mercado aquí. ¿Dónde está el mercado? Aquí, mercado. Y aquí está el puesto comercial. Mercadera, aquí. No, mira, esto no es esto. Vale. Vale, lo ponemos aquí, yo creo. Sí, ¿no? Es una buena idea ponerlo aquí. Sí, ¿no? Cubre toda la zona. Sí, cubre toda la zona. Perfecto. Vale. Y con la misma, vamos a coger aquí una carretera. Y unimos. Unimos ahí también. Y unimos aquí, por supuesto. ¿Por qué hago todo esto? Porque así pueden venir desde cualquier lugar. ¿Sabéis? Pueden venir desde el lugar que les dé la gana. Hay cinco escolarizados ya. A ver. Cinco. Cinco. Yo creo que son veinte. Creo que son veinte. Teniendo en cuenta la longitud de esto, yo creo que son veinte, ¿eh? Diría yo. Pero bueno, a ver. ¿Cómo vamos de piedra? Vamos bien. De leña también vamos bien. De herramientas vamos bastante peor. Así que vamos a coger aquí. ¿Dónde está la herrera? Vamos a coger esto aquí. Y que se pongan a hacer cositas. Y también. También, también, también. Me gustaría hacer más casas. Porque como veis, estos ya se van a quedar en mudar, ¿vale? Si ya tiene trece años. Y a los trece años ya se quieren mudar. Porque el mundo es así. Así que ya deberíamos hacer más casas. Las casas las podemos actualizar de vez en... O sea, cuando podamos, ¿vale? Las podemos actualizar. Pero no os lo recomiendo coger una casa y actualizarla. O sea, y pensar que vas a actualizarla. ¿Por qué? Porque te cuesta más caro. Te cuesta lo que te cueste esta casa. Y luego lo que te cuesta la otra. Porque, ¿veis? Esta te cuesta veinticuatro. Cuarenta de piedra. Y diez de hierro, ¿vale? Pero si la mejoras. Nos vemos aquí. Te cuesta lo mismo que te cuesta. Una casa de piedra directamente. Pero ya te has gastado lo de la de madera. Así que no merece la pena. Las estoy haciendo de madera porque me es más barato, ¿vale? Pero aún así no merece la pena. ¿Vale? ¿Qué me dices esto? No hay aldeanos disponibles. Ah, pues quito a uno de aquí. Y meto a uno aquí. Porque las casas tampoco me hacen falta ahora mismo. ¿Vale? Pero las herramientas sí me están empezando a hacer falta. Esto ya dice que está sin cuero. Pero bueno, pues vamos a dejar de trabajar. Y estos que me dicen que necesitan comida. Estamos jodidos, ¿eh? ¿Esto cómo va? A ver. ¿Tú qué tal vas? Un 230 peces, ¿eh? No está nada mal. Vale, pues necesitamos más medios de recolección de comida. Así que yo creo que voy a poner otro este de cazadores por aquí. O sea, para esta zona de aquí. O de recolectores. ¿Aquí qué hay? Recolectores. Vale, pues voy a poner cazadores. No, los pastos estos de aquí aún no se han construido. Bueno. Tengo muchas cosas pendientes para hacer, por lo que veo. Pero bueno, venga. Vamos a poner uno de los cazadores. Que total. Gratis no es, es cierto. Pero al final te sale rentable. Mientras tanto, lo que puedo hacer es aumentarle uno a estos. El problema es que si no van a acabar con toda esta zona de un momento. Así que mejor le quito uno a estos. Pongo a dos constructores más. Porque uno me ha crecido ya, ¿vale? Uno de estos me ha crecido. Como veis, esta escuela ya tiene a seis estudiantes, ¿eh? Van un montón de estudiantes. Estos no son como yo. Estos son buenos estudiantes. Estos quieren estudiar. Porque pueden. Vale. Cierro de rendimiento. Cierro de rendimiento. Es que no hay nadie trabajando, ¿o qué? Cosecha, venga. Cosecha, cosecha. Corta todos los árboles. Bueno, es que es invierno, claro. En el invierno, como estés sin reservas de comida, no te va a rendir esto. ¿Veis? Ya estoy sin comida. Ya estoy sin reservas de comida. Estamos cagados, ¿eh? Aquí hay de esto. Bueno, donde más vegetación haya, ¿vale? Más animales hay. Así que es recomendable hacer la esta al lado de árboles. El problema es que como yo necesito también madera. Es un... O sea, es otro recurso que tengo que coger. No me viene bien. Pero lo que vamos a hacer ahora es coger un pico y una pala. Vamos a coger el escamoche también y vamos a petar todo esto. ¿Vale? Todo esto de aquí lo vamos a reventar. Vamos a hacer... Y vamos a reventarlo todo. Creo que no pueden pasar a través de esto, así que no hay problema tampoco. O sea, cuando no puedan pasar, pues no pueden pasar. Ah, pues sí, sí pueden pasar. Mira tú. Mira tú qué cosas. Eso no lo sabía yo. Me asombra. Bueno, nos dicen aquí que necesitan comida. Lo sé. Sé que necesitáis comida. Pero es que sois muchos. Sois muchos, ¿sabéis? Sois muchos. Vale, esto ya empieza a tener rendimiento, como veis. Tiene más rendimiento que antes. ¿Veis? Esto no lo entiendo. Hay dos a los que le he asignado que trabajen aquí. Pero solo hay uno trabajando. ¿Por qué? Mira, hay cuatro que le he asignado. Pues solo hay dos trabajando. Lo mismo en este. No sé por qué es, sinceramente. Leñador. Voy a bajarle el límite a 200 para que deje de trabajar por sí solo. El sastre. No sé cómo voy de cuero. Voy con 12 de cuero. Así que mejor no. Aquí he hecho esto. Voy a subirle. Voy a subirle prioridad. Mira, se ha muerto otro. Ha muerto de hambre. Ha muerto de hambre. Eso es malo. Vale, vamos a dejar de trabajar con este. Y necesito más. Otro que ha muerto de hambre, ¿verdad? Tres niños han muerto. No, un estudiante ha muerto. Ya se nos empieza a morir la gente, ¿eh? Se nos empieza a morir la gente de hambre. Así que necesitamos más gente trabajando. En temas de comida. Lo bueno es que se han muerto niños. Y no se han muerto adultos, trabajadores. Desde mi punto de vista. O sea, desde el punto de vista del jugador. Es bueno que se hayan muerto niños. Y no me miréis mal. ¿Vale? Por favor. No lo he dicho con malas. Porfa. ¿Vale? No, no, no. No le deis importancia mayor de la que quiero. ¿Vale? No, no es bueno. Vamos a meterle uno más aquí. Vale, que necesitamos comida. Es que necesitamos comida toda hostia, ¿eh? Pero un montón de comida. Como veis, ya han crecido más estos árboles. Y que debe de haber más animales por esta zona. Y quizás un pescador más. No es una mala idea. Que se ha muerto otro niño, ¿verdad? El cazador se ha muerto. Se ha muerto un cazador. Eso ya no me gusta. Mira, todos están muriéndose de hambre. Necesitamos aumentar la prioridad de todo, ¿eh? De todo. Vamos a empezar por esto. Que son cazadores, ¿vale? Otro más se ha muerto. Un recolector. No, que se me muera. No se me pueden morir los recolectores, por favor. Los recolectores, no. Si no, se me va toda la población a la mierda. Porque la escuela tiene hambre. Cero pacientes, ¿eh? Ha muerto de hambre este también. Deja de trabajar. Necesitamos más recolectores. Vale, quitamos dos constructores. Es que se me está empezando a morir toda la población, ¿eh? Vale, quitamos cazadores. Quitamos un cazador. Necesitamos recolectores. Necesitamos cazadores. Perfecto. Se me mueren todos los niños, ¿eh? Todos los niños se me están muriendo. El profesor ha muerto también. Se me mueren todos, ¿eh? Ahí. Por favor, para ya de morirse, gente. Porfa. ¿Cómo va esto? Diecisiete personas han muerto en este rato, ¿eh? En este raidito. Este capítulo lo voy a titular muerte. Unos pastos. Vale. Voy a aumentarle. Vale. Ya vamos teniendo más reservas de comida. Uf. A lo menos no se me están muriendo de hambre. Así me morirían de frío, seguramente. Veintidós grados estamos. Veintidós grados no es frío. Veintidós grados no es frío. No me pongáis ahora morritos que veintidós grados no es frío. Hombre, dieciocho ya empieza a refrescar, ¿eh? Dieciocho ya pega un poco de... Bueno, venga, ahora está nublado con... O sea, está un poco nublado, pero... Pero, pero, pero. Vamos. Me están muriendo de hambre otra vez. El invierno es muy malo, ¿eh? El invierno es muy, muy, muy malo. Dieciocho ya llevan. Vale, ahí. Veis, se queda bugueado un poco y ahora me pone cero de uno. Y ahora me pone... ¿Veis? Es que lo he quitado y lo he puesto de nuevo. Es... Un cierto problema. No sé si es un problema o algo que no entiendo, pero no debería ser así. Bueno. Lo dejaré pasar por ahora. ¿Qué se le va a hacer? Otro muriendo. Un estudiante. Un estudiante. Voy a meter ya, ¿eh? Voy a meter ya, ¿eh? Eso sí. Escucho el caer de los árboles desde... Yo qué sé. Vale. Necesito un mercado. Que necesito el mercado ya, ¿eh? Bueno, y esto es lo que os había dicho. Lo he creado para enseñároslo. Pero si yo ahora le meto... A ver. Un pastor. Voy a quitar un constructor y voy a meter un pastor, ¿vale? Si yo ahora le meto un pastor, no me deja trabajar. O sea, le doy y no me deja trabajar. Y no sé por qué es. No, de verdad que no sé por qué es. Pero no funciona, ¿eh? Esto no me deja hacer nada. Y esto antes en mi partido lo he tenido dos días así y no me he dejado hacer nada. No me dejaba trabajar de ninguna manera. Supongo que es porque no tengo ningún animal. Pero es que, ¿cómo puedo coger a los animales? Mirad cómo vienen los sembrados. Vamos, necesitamos comida. 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 Otro muerto de hambre. Solo hay una enfermedad peor que... Peor que una... O sea, solo hay una cosa peor que una enfermedad. El hambre. ¿Qué más puedo hacer? Peras nada más. Vale. Solo puedo hacer peras. No tengo más semillas de ninguna manera. Necesito el mercado, ¿eh? ¿Tú cómo vas? Pesca bien, este. Este va pescando bien. Vale, el mercado. Necesito un vendedor, ¿no? ¿Era un vendedor? Sí, mercado. Vale, quitamos un constructor. Metemos un vendedor. Venga, trabaja, 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 trabaja. I need food. Cero pac... Normal. Bueno, hay cero pacientes, así que tampoco molesta tanto. ¿Esto qué es? La capilla. Está ya todo crecido. Tío, cogelo rápido, ¿no? Míralo ahí el constructor, el solo ahí dándole. Venga, 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 venga. Dale, 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 dale. Dale, dale. Eh, ¿dónde te vas? ¿Dónde te vas? ¿Dónde te vas? ¿Dónde te vas? ¿Dónde te has ido? ¿No? Bueno, nada. Esto voy a dejar que dejen... Voy a hacer que dejen de trabajar aquí, ¿eh? Que todos se vengan aquí. Se me está muriendo todo el mundo, ¿eh? Todo el mundo. Comida, tío, es que... Estamos en otoño, ¿eh? Estamos saliendo ya del paso, pero aún así no, ¿eh? ¿Cómo va esto de producción? Hombre, no va tan mal, pero va mal. ¿Esto cómo va? Esto va un poco mejor. ¿Veis? Es un juego difícil, es un juego bastante difícil, pero bueno. En cualquier caso lo vamos a dejar por aquí y yo creo que en el siguiente terminamos, ¿vale? Aunque no lo he enseñado todo, todo lo que tiene el juego. En el siguiente yo creo que terminamos y no creo que vaya a morir porque lo voy a terminar antes de morir. Pero más o menos sí. Han elegido al peor gestor de ciudad que existe y así es como están muriendo. Pero bueno, vamos a meterle a un sacerdote aquí, un sacerdocio. 20 miembros, ¿eh? Eso son muchos, ¿eh? Trabajar. Hombre, sí, es un trabajo. Una capilla es un trabajo también. Ya que se lucran mucho. ¿Qué me dices ahora? Comida, ¿verdad? Leña. Oh, no me lo esperaba. Leña. Bueno, venga, ponemos leña. Y nada, espero que os haya gustado. Por favor, no quiero morirme de hambre. Que estamos en otoño. Estamos en el fin de otoño ya. Por favor, no temoráis. No temoráis. No temoráis de hambre. En mi anterior partida, o sea, la comida la tenía a expensas. Pero tenía 5.000 o 6.000. Le había subido el límite a 7.000 y pico y tenía un montón de comida. Y no se me acababa nunca. Y ahora, ahora mirad. Está mal de frío también. Hombre, claro, no hay leña. Estos están haciendo leña, venga. Bueno, en cualquier caso. Lo vamos a dejar por aquí. Espero que os haya gustado. La reserva de leña está muy baja. La reserva de leña está muy baja. Y nada. Chao.